Pasen los que están enfermos, varones para allá, al lado del guía para acá, y damas de allá para acá, sí, porque damas hay más, para allá, para allá, no se ven acá nomás, sino desde allá comienzan. Lo oran al Señor. Ahora sí vamos a orar poniéndole la mano. El Señor dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero antes dice, en mi nombre echarán fuera demonios, por eso estamos echando fuera demonios. El demonio es el que lo tiene enfermo a usted. Y ese está ahí. Usted está enfermo porque ahí está el demonio. Y cuando Cristo lo saca, pues usted queda sacado. Así es así. Dios lo enferma. Dios no mata a nadie. El que mata, el que enferma, el que roba, se llama Satanás. Él ha venido para hurtar, matar y destruir, hacer todo lo malo. Aleluya. Y Él utiliza a los hombres. Él utilizó a los judíos para que lo crucificen a Dios. Diablo es diablo. Pero no es que el diablo pudo crucificar a Dios, lo pudo vencer. No, sino Jesús entregó su vida por el mundo. Pues que cuando cayeron al piso, Jesús tenía para amarrarlos ahí. Aleluya. Usted también es un hombre de Dios. Viene un ejército para llevarlo a usted. Van a quedar o ciegos o así como quedaban nosotros. Usted los puede amarrar y se los llevó. Ya. Pero Jesús no hizo eso porque Jesús tenía que cumplirse la escritura. Estaba escrito así. Ya. Estaba escrito así. Y Él no podía eludir. Aunque al último momento tuvo temor. Porque nosotros a veces nos daba un poco de temor. Él estaba en la carne así como nosotros. Era carne. Y Él lo oró. Señor, si es posible, pase esta copa de mí. Él ya sabía lo que iba a sufrir. Y Él lo oraba. Si es posible, pase esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y la voluntad de Dios es que Él iba a ser traspasado con espada. Que me ven. Y eso aconteció. ¿Para qué? Para traer la salvación. Para llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y Jesucristo llega un momento que dice, pare, ¿por qué me has abandonado? Él sintió que Dios lo había abandonado. ¿Y por qué sabe que Dios lo había abandonado? Porque Dios no puede mirar el pecado. Y Jesucristo estaba llevando ahí los pecados de todo el mundo. Y no puede mirar eso. Entonces Jesucristo se da cuenta que Dios se apartó de él. Y por eso dice, pare, ¿por qué me has abandonado? No es que lo había abandonado, sino que Jesús, estando en la cruz, estaba con todos los pecados del mundo. Así es así. Y Dios es santo. Dios no puede mirar el pecado. Que me ven. Al pecador no lo conoce, lo ve, lo que hace. Pero no le atiende, no se acerca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted es pecado y él es santo. Cuando se acepta a Jesucristo y lo perdona, entonces Dios se entra a morar en usted. Usted tiene que seguir guardando la palabra de Dios. Y no, Señor, se va así de sencillo. Se va. Y cuando se va, dice la Biblia, que entran siete demonios peores que los que habían antes. Y aquel postre, hombre, viene a ser peor que el primero. Por eso que el falso cristiano, la Biblia dice que no te juntes con él, con ellos. Con un católico yo me junto. Con un ateo yo me junto. Con un delincuente yo me puedo juntar. Con un borracho me puedo juntar. Con un ladrón me puedo juntar. Puedo conversar. Con un falso profeta, no. Nada. Ni a la esquina, como dicen algunos. ¿Quién bebe? El falso. Porque el falso profeta tiene siete demonios peores de los que tenía antes. Que venga el Evangelio. ¿Quién bebe? El falso. Que a usted no le suceda eso. De aquí para adelante lea la Biblia, busque a Dios. Dedíquese a su trabajo, a sus negocios. Comienza a hacerlo bueno nada más. ¿Ya? Pausa oral. Con mi posición de mano. No tenga miedo, ¿ya? No tenga miedo. Cierra tus ojos. Comienza a seguir.